Buenas gente, estamos en Subnautica Pelucero, estamos aquí en nuestra base y ahora lo que tenemos que hacer es hacer el plano ese que tenemos arriba a la derecha, que es para quitar, si no me equivoco, la señal por satélite de alterra, que controlan a la otra tía, la Margerit o algo de eso. Pero claro, no podemos hacerlo porque necesitamos el cortador láser, ya que donde están los planos de eso está en el Mercurio, en el avión ese que venimos y sin cortador láser no se puede entrar. Pero sé dónde está el cortador láser más o menos, así que voy a ver si lo pillo. Vamos a coger cosas de aquí para dejar esto vacío. Tenemos una batería, me la llevo. Realmente metí agua ahí, pero no... El ratón, como veis, se me va un poquito. Ahora, coño. Joder, es que se me conecta y se me desconecta. A ver si podemos dejar todo esto vacío y lo guardamos en base. La base, hasta que no construya cimientos, no empezaré a hacerla. Hay que hacer otra taquilla. Las hago torcillas, es normal, en mí. A ver, esto luego, todo esto que veis aquí lo voy a desarmar, ¿eh? Por eso estáis viendo que hago taquillas torcillas o cosas sin sentido. Ahí tenemos dos. Aquí lo único que hay de momento son taquillas. Vale. Tenemos que ir a la otra base, que desde ahí me sé orientar un poco. Ah, espérate. Antes de irnos, podemos hacer el módulo de fabricación, ¿no? Para el sea track. Vamos a ver qué piden. Joder, qué asco, qué asco el puto ratón, ¿eh? Un segundito. A ver si puedo hacer algo con él. He pedido otro, pero claro, hasta que no me lo traigan, he pedido el mismo exactamente, ¿eh? O sea, yo no me complico. Plastiacero, chip, tres plomos, tío. Tres plomos. Nada, de momento no podemos hacerlo. No tenemos plomo. Y quería el plomo para los cimientos, pero es que ya veis. A ver. Hay que reparar esto un poco, ¿eh? Está, no está muy lejos, ¿eh? Está a unos 460 metros de esta base. Tenemos brújula, así que bien. También tenemos el pingüino ese que no hemos probado. Hostia, como cae, ¿no? O sea, si salgo ahora a palmo, fijo. A la superficie. Vale, a ver. Dirección. Creo que es esta la dirección, ¿eh? Sí, creo que es por aquí. Esta dirección. Muy bien, muy bien. Es por aquí. Esto lo he mirado, por cierto. Sí. Tiene que haber aquí unos nidos de monos de estos, de mar. Ahí tenemos uno. Y puede estar ahí el cortador láser. Cañón de propulsión. Hijo de puta, que me roba el escáner. Tiene que haber aquí nidos de monos de mar. Ahí donde me ha salido a mí el cañón de propulsión, al tío este, en el del vídeo le ha salido el escáner. Cañón otra vez. Bueno, el cañón ya lo podríamos hacer. Escáner. Que diga láser, aquí. Mira cómo me sigue para robarme el hijoputa, ¿eh? Dos de tres. ¿Por dónde coño subo? Eh, cortador láser. Ya lo tendríamos. Ya está. Me la suda si me ahogo. Tengo lo que quería. De todas formas... Tengo algo... Tengo un guarzo. Voy a ver si veo algo más. Es que me da pereza subir. Prefiero ahogarme. Me gusta. Me parece más divertido. Bueno, ahora me va a sobrar cortador láser, ¿sabes? Son laberínticas estas cuevas, ¿eh? No, de todas formas no me ahogo, ¿eh? Sí, tengo la superficie aquí. Tenemos ya cortador láser. Vamos a ir a hacerlo y nos vamos a una parte del... Del barco este, ¿no? Del mercurio. ¿Dónde está mi...? Aquí. Ahora que me pidan plomo, ¿no? Para hacerlo. Vamos a mirar. Bueno, espérate. Lo voy a mirar aquí dentro. A ver qué me piden para hacer el cortador. Oye, esto... ¿No tiene luz o qué? ¿What? Un huevo para mí. Ese huevo ya lo tengo, ¿eh? Mierda. Ah, vale, vale. O sea, ¿puedo pilotar eso directamente? Si puedo pilotar eso, puedo anclarlo más fácilmente. Vale, vamos a base. Estaba a unos 400 metros. 331. Pues lo he encontrado rapidillo, ¿eh? Y ahora, si hago la combinación esta, que me piden, lo mismo la otra me abre la puerta más a su hogar y puedo escanear más cosillas. Creo que aquí no hemos guardado nada, ¿no? Podría haber dejado una baliza. A ver, peces. Tú, a los saco. No, a estos los tengo que coger. Que van para agua. Bueno, ¿cómo? Oh, puta, me ha dado, ¿eh? Esto es la valla de vehículos, creo. Vamos a comer un poco más. Ahí no hay nada, ¿vale? Vamos a beber. A ver, cortador láser, ¿qué nos piden? A ver. Bueno, pues con la tontería hemos sacado el cañón de propulsión también, que yo realmente nunca lo he usado mucho. Pero creo que habría que hacerlo, por si acaso, ¿eh? Habría que hacerlo. Dos de diamante, azul fricristalino, dos diamantes y una batería. A ver si con esto me da. Batería. Cortador láser. Y vamos a hacer también el cañón, ¿eh? Lo que pasa es que el cañón ocupa un hueco. Otra batería y un kit de cableado, ¿vale? Nada, voy a coger la batería de aquí. Creo que no tengo. Se lo podría haber cambiado al fabricador, ¿eh? No, ¿por qué la dejo si me la tengo que llevar? Kit de cableado. A ver, un segundito. Cañón, aquí. Vale, ocupa un hueco. Ocupa igual que el deslizador. ¿Cómo va esto? Hasta arriba. Vale, tenemos cortador láser. Habría que pillar un par de arosacos más. Voy a pillar un par de arosacos antes de irme. Ah, ese lo voy a cocinar ahora. Ahí lo saco. Ahí lo saco. Creo que con dos me vale, ¿no? Vale. Vale. Tenemos la baliza marcada. Sí. Esto lo podemos quitar. Cabina de mando del Satrack. Nada. Vale. Es allí, a mil metros. Si tuviéramos plomo, hacíamos el fabricador. Pero de momento, como no lo tenemos... De hecho, aquí podría guardar la herramienta de reparación o tal, ¿no? Bueno, me la voy a llevar de momento por si acaso. A ver si encontramos algo bueno. A ver, de momento tenemos que el Satrack este baja bastante ya. Hace un par de capítulos ni lo tenía. Hace un par de capítulos ni lo tenía. Tenemos cortador láser, cañón de propulsión. O sea, yo creo que de equipamiento tenemos todo, básicamente. Creo que no me falta nada. De hecho, incluso podría coger artefactos de esos. Pero quiero centrarme un poquito en lo que es la historia ahora. Mira, tengo que ligar. Cuando gira y tal, se mueve bastante lento. No me sigue, ¿no? Está lejos, ¿eh? Lo que pasa es que hay que ver ahora por qué zona se entra. Porque eso sí que no lo he visto. O sea, dejé la baliza, lo vi un poco así por encima, pero no le presté mucha atención. No, qué dientes, chaval. Esto es cerca de la señal del piloto perdido esa, creo, ¿eh? Vale. Aquí es. A ver por dónde se entra. En sitios de estos más de una vez me he acabado ahogando. Vale, aquí tenemos entrada. Barra de control, eso es para el reactor nuclear. Vale, hay que ir a por oxígeno. Rápido. Reactor nuclear. Ahora sí, eso vuelvo, ¿eh? Bueno, sí, aparezco ahí, qué cojones. Y tengo algo. Tengo la barra de control. Pero bueno, muero aquí. Y se queda aquí todo, así que no hay problema. A ver si encontramos la pieza que nos falta de la botella de ultracapacidad. Bueno, no me han quitado cosas, ¿eh? Ahí tengo la barra de control. Eso es para llenar el reactor nuclear. Que es como el biorreactor, pero va a dar energía. Pero vamos, a saco. No puedo salir por ahí, ¿por qué? A ver si pillamos rápido la entrada. Ahora no veo la entrada. Antes de entrar voy a pillar oxígeno de nuevo. A ver, vamos a por oxígeno. Y ahora miramos. Hay que tener la entrada bien localizada. De hecho, debería acercarme un poco más con él. A ver si vemos bien la entrada desde aquí. Estaba por aquí, ¿eh? Por este. A lo mejor hay más de una entrada, ¿eh? Eso también puede ser. A ver, vamos a ganar un poco de altura. Por aquí he entrado yo. Metal, metal, otra barra de estas. Me va a venir muy bien esa barra, ¿eh? Yo he muerto aquí, en teoría. Pero no han dejado mis cosas, ¿eh? Los cabrones. PDA. ¿Por dónde coño he entrado? Va, tío. Me voy a ahogar porque no sé por dónde he entrado. Por aquí. A ver qué me dice de esto. Del mercurio. Copa de la parca, saco de gel. Mandrágora. La explicación del accidente. Estefano le ha salvado. Quiero que lo que me ha pasado. ¿Cómo? Dusefano, que lo convencieron. La parca, saco de gel. ¿De qué? Sí, suena. Lo convencieron. La parca. ¿Algo, de lo que es posible? Una parca. ¿Por qué? Por aquí lo que es posible. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 La fuente más fuerte que he escuchado en mis oídos, rígando a través del barco. La gente volvía a la parte del Mercurio, tanto grito y caos. Me gustaba. He quedado en mi pensador. Estefanos salió de novia, como una malaica, un ángel. Me sentí que su mano calificada cruzó mi, con la más agencia. Me sentía que el tiempo se aceleró. Pero él dijo, me sentí. Me seguí, Ella. No sé cómo, pero él usó un cilindro de emergencia para me empujar a la Núcleo Reactor Corp. El más fuerte del barco. Nos encontramos el agua, y todo se cayó. Él está dormido. Creo que podría haber quedado. Estoy cansado. La adrenalina ha quedado mucho tiempo, y mi cuerpo se cae. Creo que podría haber fracturado por él. Voy a cerrar mis ojos un poco. Cuando me desperté, descubriré esto. Nos salvaré. Coño. Pensé que era el deslizador. Casi no llevo, tío. Eh, no me jodas. He llegado, eh. Me han timao. Me han timao. Había llegado de sobra. Bueno, esto está vacío, eh. O sea, yo para que la cojo, tío. Vale, esto está vacío. Vale, esto está vacío. Por eso no me... Ah, sí. Puto mierda de ratón, tío. Esto sí que vacío. De hecho, parece que no está bien acoplado, eh. Se ha desacoplado. ¿Puedo entrar? Hay que acoplar esto otra vez. Ahí está. Ahí está. Esto fuera, fuera. Bueno, me están dando bastante alambre de cobre, eh. El problema que me preocupa a mí es el tema baterías ahora. Si voy a tener suficiente para abrir todas las cajas y todo esto. A ver, hemos quitado... Me estoy rayando. Hemos quitado esto. Vamos a entrar por aquí. Eso lo hemos escaneado. Puerta sellada. Si, hay que irse, hay que irse. Coño, puto ratón de mierda. Por eso el cañón de propulsión era útil. Vamos zona por zona. Hemos abierto aquí. Esto nos lleva para acá. Patata. Eso es comida, eh. Cultivo exterior. Perfecto. Eso lo podemos plantar ahora y tenemos comida. Sí, a ver si se salió de aquí. Vale. Tenemos ahí una puerta. Creo que no llego. No, no he llegado. Ahora sí que no he llegado, no como antes. De todas formas aparezco ahí arriba, así que me la suda. Bueno, me han quitado patata, ya ves tú. Con una que tenga es suficiente. Con esto, esto lo plantamos en casa y podemos comer desde los huertos, desde casa. Así que viene muy bien. A ver, vamos a mirar por la otra zona, a ver si comunica. Esto es muy grande, eh. Este... Y puede que tenga más entradas y más cosas. Pero de momento no he escaneado nada interesante, eh. Aparte del huerto ese. Tenemos una salida por aquí. A ver a dónde nos lleva. Si me deja, claro. No, no me deja. ¿Cómo que no? Anda que no hay hueco aquí, tío. No me jodas. Sí, sí, sí. Lo sé, lo sé. Esto es demasiado grande, eh. Y tengo muy poco oxígeno. Aquí había algo para escanear. Bueno, no hemos cogido nada, eh. Por eso me la juego. Necesitamos la botella de ultracapacidad, pero ya. Porque es que si no, no hago más que palmar. A ver, aquí había algo para escanear. Lo mismo es la planta esta de mierda. Ah, mira, el acuario... Pero este no es, ¿no? Ah, sí. Pues mira, ya podemos hacer el acuario. Informe de Instintor, Diana. Friándome de mis instintos. Eso no es nada. Esto es muy grande, tío. Tenemos oxígeno aquí. A ver, me voy a ahogar, eh, pero... Tenemos otra planta de oxígeno ahí. Y una entrada por ahí. Vamos a apurar un poquito esa planta de... A ver esto dónde me lleva. Es que esto es enorme, tío. Bueno, he cogido comida y agua, pero me lo van a quitar. O no, eh. Sí, sí, me lo quitan, vale. Me he flipado yo entonces, ¿no? No, la barrita no me la quitan. Poco a poco voy pillando cosas. A ver... Esto es morir constantemente, eh. Ya os digo, porque es que... Creo que para el próximo capítulo veré lo de la botella. Es que esto es enorme, ¿sabes? Y es un poco lioso. Aquí ya salimos. Y luego ahí atrás hay otro, eh. Vale, vamos a pillar oxígeno de nuevo. Si quieres que no, son 30 segundos. Unos. Una célula. Espero no perder eso. ¿Qué coño me han dado? Ah, un kit. Voy a volver para dejar la célula, que eso sí me interesa. Ahora sí que no quiero morir. Y podemos... Bueno, entro desde adelante, total. ¿Qué tal? Célula, quit. Quiero mirar que no me deje nada. Vale, en esta sala no nos dejamos nada. Luego tenemos puerta por ahí. Que esta era la grande, vale. Todavía queda bastante por mirar, eh. Recarga oxígeno. Recarga oxígeno. Aquí me ha dicho que escaneé algo. Será la planta esa, eh. Joder, es que el ratón tampoco me ayuda, ¿sabes? Desconectándose a cada rato A ver esto dónde nos lleva Vale, aquí no he estado Traje brown, que ya lo tenemos Coño, que hay un... ¿Cómo coño ha entrado un tiburón aquí, tío? Ah, por aquí abajo Vale, tenemos una entrada A ver si llego Es que no veas cómo baja esto, tío Toma warning He llegado, ¿eh? Vale, quiero mirarla otra vez Por si me dejo algo Quiero echar un... Otra ojeada ¡Vamos! 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 Vale, no hay más puertas por aquí, ¿no? Para abrir o algo Aquí hay una Me ahogo, pero bueno, por lo menos si puedo abrir la puerta, bien Que no quiero oxígeno, coño No sé qué he cogido ahí Lo mismo tendría que haberlo dejado para que no me lo quiten A ver con qué me han dejado Con una patata La última que he cogido Pues es que la patata ya tengo una No necesito más Vale Y luego hay que mirar la puerta esa, ¿eh? Que todavía me falta alguna por abrir ahí Aquí ya he estado yo Aquí ya había estado Entonces comunica Comunica con la primera, si no me equivoco Pero yo juraría que me faltaba una puerta por abrir, ¿eh? Juraría que me faltaba una puerta por abrir A lo mejor es esa que he abierto La que me faltaba Voy a echar Un último vistazo, a ver Porque me sorprende no haber cogido gran cosa por aquí Comunica con la primera, ¿vale? Y luego esta de aquí Con esta de aquí podemos salir Al exterior Por aquí hemos entrado, si no me equivoco Y esta no parece que tenga nada Traje brown Vale, pues diría que este está visto Luego tiene que tener otra estructura o algo Por la que podamos entrar Podamos Que manía con respirar, tío Eh, he entrado, ¿eh? Ah Digo, lo mismo me la lían otra vez He cogido ese pet, no sé por qué Vale, pues de momento no estamos viendo Lo que hemos venido a buscar, ¿eh? Pero bueno Seguramente haya mucho más por mirar, ¿eh? He mirado este de aquí Este compartimento Tenemos Otro lado por la derecha Que seguro que tiene una entrada Y luego teníamos uno por ahí atrás, ¿eh? De todas formas Vamos a dejar El capítulo por aquí Y poco más Nos vemos en el próximo